Buenas tardes todavía. Como se ha recordado por los presentadores y por el director, este libro es la segunda etapa de un proyecto de dos etapas que están ahí arriba. El proyecto nació a principios del 2014. Un nuevo gobierno llegaba a la moneda con una promesa de nueva constitución, otra más. Ante ese horizonte, los profesores Gómez y Zúñiga, que nos acompañan aquí, nos propusieron la idea de reunir a un grupo calificado y plural de juristas para explorar qué podría discernir la academia al respecto. El entusiasmo fue inmediato, pues la idea representaba una tarea ineludible de la academia frente a la política. Ayudar a darle contenido, ayudar a darle forma. La intención era, y sigue siendo, que el horizonte de cambio constitucional abierto por el gobierno se mantuviera como tal, como un horizonte y no como un abismo. Así nacieron los diálogos constitucionales, en el que participaron 30 profesores de derecho, cuyo libro presentamos hace poco más de un año en esta misma sala. Ese libro, los diálogos, fue un ejercicio exploratorio, tentativo, destinado a recoger información, a detectar nudos, a detectar puntos de fluidez, a trazar bordes y a generar un cierto lenguaje común y la confianza recíproca que todo lenguaje supone. El libro que hoy presentamos, las propuestas constitucionales, es la segunda etapa, desarrollada a partir de lo aprendido en esa primera. Ahora la pregunta inicial ya no fue general y exploratoria, sino que específica y regulatoria. ¿Qué escribiría usted si tuviera que redactar una nueva constitución para Chile? Trece juristas fueron convocados para contestarla, un subgrupo del primer libro con la misma calificación y pluralismo. Ahora debían optar por alternativas, había que jugársela para satisfacer una creciente demanda por contenidos para el debate constitucional. Por eso, el peso relativo en este libro está del lado de los contenidos sustantivos más que en el del proceso. Empezando el trabajo, el gobierno, este trabajo en octubre, el gobierno bosquejó coincidentemente su camino constituyente, una reforma del mecanismo de reforma a fines de este año, un proyecto de constitución a fines del próximo, generado en un proceso con participación ciudadana. Ambos caminos, a mi juicio correctamente, desembocan en el Congreso. Este libro apunta a colaborar en ese debate en el que se lleva a cabo al interior de nuestra democracia representativa. Todo el material de este ejercicio de conversación que duró entre octubre y diciembre con nueve sesiones se publica aquí. Al final del libro está la tabla despegable que hemos trabajado, yo también la voy a mostrar aquí, un vendedor ambulante, con esta tabla que a mí me gusta, que está incorporada como inserto y que a mí me gusta ver como el mapa constitucional o el cambio constitucional de Chile. Es una tabla larga y flaca, se parece a Chile. Aquí, en las conclusiones, que aquí están resumidas al máximo, sintetizadas al máximo, se expresan las áreas de convergencia y divergencia entre las opiniones y propuestas de los profesores, trazando así, a mi juicio, los bordes de un debate constitucional razonable. En un trabajo así, se deben muchos agradecimientos. Primero, por supuesto, a los autores. Jaime Baza, Rodrigo Correa, Jorge Correa, Arturo Fernanduá, Jaime Gajardo, José Francisco García, Miriam Enríquez, Pablo Ruiz Tagle, Francisco Soto, Sebastián Soto, y al observador de observadores, Patricio Zapata. Gracias también a Gastón Gómez y a Francisco Zúñiga, por partida doble, como autores y organizadores, por la compañía y por la paternidad compartida de esta criatura. Todos los profesores volvieron a mostrar, como lo hicieron en los diálogos constitucionales, compromiso académico, sentido de lo público y amistad cívica. No ingenuidad, ingenuidad, pero sí amistad cívica. Por supuesto, muchas gracias también a los dos presentadores de esta noche, al profesor Esquella y al expresidente Piñera, por haberse dado el trabajo entre sus múltiples actividades, académicas, políticas, empresariales, típicas, por haberse dado el tiempo y el interés y el trabajo para haber leído este libro, haberlo desmenuzado y haberlo comentado con generosidad y con lucidez, como lo han hecho recién. Agradecimientos en la casa a Isabel Arinat por la eficiencia y agudeza con que apoyó el trabajo, al director del CEP, Harald Beyer, por su incombustible interés, respetuoso respaldo y buen consejo. Y también a Javier Gallego, Pedro Sepúlveda, Mónica Blanquer y David Parra. Y a Cristóbal Yonón también, que lo veo por ahí, es un muy buen editor de texto. El equipo del CEP, probado una y otra vez, ayuda a cometer tareas de esta envergadura con confianza y alegría. Creo que este libro continúa una valiosa tradición de esta casa que ya ha cumplido 36 años. No importa cuán complejo y polarizado sea el debate en la sociedad, cuando nos sentamos en torno a esta mesa, bajo ciertas reglas básicas y buena fe, la conversación fluye incluso entre las posturas más dispares y el entendimiento se hace posible. Con seriedad académica y al mismo tiempo con conciencia de lo político. Porque así como la política sin ideas es estéril, la academia sin conciencia de ella arriesga lo que advierte ese notable grabado de Goya, el sueño de la razón produce monstruos. La portada de las propuestas constitucionales que ustedes han tenido ahí es una instalación que Iván Navarro montó en Chile el año pasado. En el primer libro había personas conversando, en este las personas están frente a opciones, a distintas propuestas. En esta portada, en la última, subyace un buen augurio y una posible maldición. El buen augurio es que, como descubrió un miembro del CEP trabajando en su diseño, en la foto hay 13 puertas, como 13 son los autores del libro. La maldición es que la obra de Navarro se llama Death Row, el callejón de la muerte, puertas que llevan a la nada más oscura. Publicamos las propuestas constitucionales en la confianza de que las ideas que contiene, conscientes de lo político, ayuden a que el proceso constituyente que estamos embarcados materialice el buen augurio y no la maldición. Muchas gracias. Aplausos Gracias.